El pensamiento positivo del día de hoy se llama temores. Temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí misma. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso cuando no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinan. Temía que me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí misma. Temía el dolor hasta que aprendí que este es necesario para crecer. Temía la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía la muerte hasta que aprendí que no es el final sino más bien un comienzo. Temía el dolor hasta que me di cuenta que no es solamente más que ignorancia. Temía el ridículo hasta que aprendí a reírme de mí misma. Temía hacerme vieja hasta que aprendí y comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía el pasado hasta que comprendí que solo es mi proyección mental y ya no puedo herirme más. Temía la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz en una estrella. Temía el cambio hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestra vida cada día tenga más vida. Y si nos sentimos desfallecer no olvidemos que al final siempre hay algo más. Hay que vivir ligero porque el tiempo de morir está fijado. Un saludo para ti donde quiera que te encuentres. Y recuerda, siempre la gente va a hablar, va a envidiar, va a mentir, va a herir. Así es que no tengas miedo. Sigue adelante con tu vida pero sé feliz. Y trata de hacerte feliz a ti mismo y hacer feliz a la gente que te rodea. Saludos, soy Karen La Coqueta y este consejo te doy porque tu amiga La Coqueta soy. Bye. Bye.